Hola, estoy vivo. Bueno, ¿cómo les va? Aparecí. Hoy les voy a mostrar un video que son dos cosas separadas. Primero vamos a ver el motor de la GTX abandonada, la destruida, la que se reconstruyó de un estado calamitoso. Bueno, de esa vamos a ver la puesta en marcha del 6 cilindros, que va a ser el motor que va a llevar. El auto está exactamente igual como lo vieron la última vez, está cerca de empezarse a pintar, pero hasta que no se haga algo, yo no les voy a mostrar nada, obviamente. Y después al último vamos a ver unos retoques, donde vamos a agarrar la RT, que le hicimos la chapa hace un año y pico, más o menos. Le vamos a hacer unos retoques, le vamos a achicar unas medidas llevadas a original, más otras cosas también específicas, algo así rápido, no me voy a poner en detalle con eso. Después vamos a seguir con una serie de videos donde vamos a ir ensamblando la GTX naranja, que ya está pintadita, está acá, ya lista para ensamblar. Ahí tenemos que poner el 8 cilindros, que vimos en el video anterior, que tiene como 60 años más o menos. En el video anterior, bueno, a ese motor hay que ponérselo a esta GTX y empezar a armar. Tiene que ir marchando. Pero bueno, vamos a empezar. Este es el motor para nuestra GTX abandonada. Y algunos van a decir, ¿cómo le va a poner ese 8 cilindro? Le va a poner el 8, así prefirió el dueño. Así que, hablen con él, si pueden. El radiador reparado. Esto es nuevo. Careza. Careza. Que no es malo. No asocien malo a los carezas porque esto no salvan las papas. Bueno, no tiene alternador, tiene una correa fija. Por ahora, obviamente. Esto está reparado nuevo también. Todo el motor tiene los pistones nuevos, estándar. Se encamizó. Bueno, obviamente. Metales nuevos, se rectificó el cigüeñal. Árbol de levas nuevo. Estándar. Distribución nueva. Engranaje. Cadena, engranaje y todo. Los botadores fijos. Nuevos. La balancinera original. Válvula, tapa, todo hecho nuevo. Todo, admisión y escape, estándar. Todo estándar. Esto es, tranca palanca. Voy a poner la cámara, por ahí. Y voy a ponerla a ordenar un poco, porque así no podemos. Vamos, vamos, que pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 también, y le voy a soldar una nueva, esta plantilla va ahí, y el plegado va para adentro. Bueno, tengo esto ya a las medidas, tengo las dos puntas hechas, modificadas, atrás la tuve que extender, adelante la modifique completamente, y tengo el panel nuevo acá, ya he hecho, con la pintura ya dada, estoy esperando que se seque un poquito para presentarlo y empezar a soldarlo, y ya esta parte va quedando retocada. Yo tengo acá hecho todo este arreglo más llevado a las medidas originales del auto, copiados de uno original en super perfecto estado, acá viene la Samy, a lamer el lente, verdad? Música 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 Okay, acá dejamos este video que queda medio inconcluso, porque tuve algunos problemitas con la memoria, de lo que filmé del auto ya terminado del RT, la van a volver a ver se está pintando de poco los próximos videos son del ensamblado de la GTX Naranja y ya hacemos ya como antes así que bueno acá concluye este video medio choto por así decirlo nos vemos la próxima down to the river